¡Los manos arriba! ¡Los manos arriba! ¡Y como dice! Todo el mundo para abajo, para abajo En la mano y la cabeza El movimiento sexy Guavecito para abajo Para abajo, vamos al para abajo Para abajo, wake, wake Oiga ya no bajan Le duele Guavecito para abajo para abajo Guakecito para arriba para arriba Sexino ¿Un movimiento sexy Sí El movimiento sexy Sí El movimiento sexy Sexy 460 ¿Qué es este? ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen ustedes? ¡Ustedes! 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 ¡Vamos ahí con las manos arriba! ¡Bate el chocolate! ¡Bate! ¡Bate! ¡Bate el chocolate! ¿Y dónde está la cumbia lleva? ¡Bate! ¡Vamos al centro de la pista! ¡Vamos ahí! ¡Acá tengo dos para los mejores bailadores! ¡Un par de gafas! ¡Dónde están los bailadores! ¡Solamente el que mejor baila! ¡Mueva, mueva, mueva! ¿Cómo dicen? ¡Masiones! que yo me mandé con pasión, pero no sé de mí como mediador y mantiene mi ropa y la interés 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 oiga, ¿se recuerda a esto? oiga, pero me lee, me lee, me lee a ver, abuñe la pista solamente las mujeres el grito fuerte ¿dónde están los hinchos de la mamá? ¡Que viva la mamá! ahora vamos a ver los caballeros los que aman como yo ¡Que viva el papá! ¡Que viva el papá! ¡Que viva el papá! El segundo me dejo más bien para el muñadito El muñadito, el muñadito, el muñadito, el muñadito, el muñadito, el muñadito Y ahí, 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 ahí Levanta la mano si tú quieres bailar Mueve tú que corrijo sin parar De izquierda a derecha si tú quieres Cualquier derecha, de izquierda si tú quieres bailar El nuevo muñadito monta todo para hablar Porque aquí me gusta a mí que te viene a preguntar El muñadito, el muñadito El muñadito, el muñadito, el muñadito, el muñadito Y ahí, 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 ahí Pero rinca y salta para decir que te estás gozando Y es más, pero rinca y salta para decir que te estás gozando ¡Brique, brinque, brinque! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! El muñadito, 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 el muñadito ¡Vamos a ir! ¡Y no se quede! ¡Muégase, muégase, muégase! ¡Mucho el mix! ¡Y que viva la cumpleañera! ¡Más fuerte! ¡Que viva la cumpleañera! Solo aquel que piensa que la vida es principal Tiene que saber que no es así Que la vida es una hermosura Hay que vivirla Solo aquel que piensa que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así Que la vida no hay mal, es solo mal Siempre hay aquí ¡Ay, soy que llorar, llorar La vida es un carnaval Y es más bello que ir cantando ¡Oh, ay! No hay que llorar La vida es un carnaval Y las penas se van cantando ¡Oh, ay! No hay que llorar La vida es un carnaval Y la vida es un carnaval Y es más bello que ir cantando ¡Oh, ay! La vida es un carnaval Así que... ¡Con las manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Oh, ay! La vida es un carnaval ¡Las manos arriba!